La millonaria financiación del programa Ser Pilo Paga fue criticada en el Congreso. Senadores aseguran que los dineros para estas becas en universidades privadas prácticamente llegan a ser cinco veces el presupuesto de la universidad pública. Se está produciendo un traslado de dineros de la universidad pública para la universidad privada. En el año 2015, el gobierno del presidente Santos presentó al país el programa de educación Ser Pilo Paga, donde jóvenes de escasos recursos con excelentes resultados en las pruebas a ver del IFEX accederían a universidades privadas. Esta modalidad de asignación de becas en educación superior fue cuestionada por varios senadores quienes aseguran se estaría fomentando la privatización de los recursos públicos. Hoy no estamos de acuerdo con Ser Pilo Paga, a pesar de que necesitamos la educación en Colombia que es uno de los temas más importantes en este país. ¿Por qué? Porque la mayoría de los recursos de Ser Pilo Paga se están quedando en las universidades privadas y hoy necesitamos fortalecer las universidades públicas. Según las cuentas del Presupuesto General de la Nación 2018, las universidades públicas recibirían 174 mil millones, mientras el programa Ser Pilo Paga recibiría mucho más. Ser Pilo Paga vale en el año 2018 847 mil millones. 5 veces más se lo que va a ver de dinero para las universidades públicas. Evidentemente eso es un desbalance total. De manera que la plata es para la educación superior, se está yendo por la vía de vetas de IC3 hacia Ser Pilo Paga desfinanciando las universidades públicas. Esa es la realidad. Los legisladores le pidieron al gobierno seguir apoyando a los jóvenes que obtengan buenos resultados en las pruebas a ver del IFES, pero no a costa de desfinanciar la educación pública. Y yo creo que las universidades privadas estarían de acuerdo en el sentido de pagar el valor de la matrícula. El valor de la matrícula debe ser el promedio de las universidades públicas en Colombia. Eso aumentaría esa posibilidad de beneficiar a estudiantes de bajos recursos. Gracias. Gracias.